Buenas tardes, saludos otra vez más a los amigos, a los seguidores de Portal Fitness. Otro año desde la fantástica terraza del Hotel Amí, Corizonte, Palma de Mallorca, Portopí. Soy Santi Líbana, delegado de FEDA Baleares, colaborador de Life Studio. Y en este vídeo vamos a tratar un poquito, una serie de ideas, que algunos habréis visto, algunos no, sobre la creación de sesiones especiales para clases colectivas de FEDA. Normalmente la posición clásica de cualquier sesión coreografiada sería disponiendo el FEDA en horizontal. A partir de este vamos a buscar varias alternativas para crear otro tipo de clases. La primera de ellas, muy conocida, simplemente es colocar de forma vertical el step mirando hacia el espejo, mirando hacia los alumnos, depende de cómo esté situado, para crear otro tipo de combinaciones. Se tendría que trabajar primero de frente, introducir al final desplazamientos que nos lleven a los lados, tanto de ida como de vuelta. Es una colocación que no da excesivo juego, aunque siempre nos servirá de manera puntual. Como por ejemplo, colocar otro step en la misma disposición, paralelo, de nuevo posición vertical, con el que ya podríamos jugar con estos desplazamientos de un step al otro, como veis, incluso desde un step touch. Cogemos esta idea, los colocamos en una disposición convencional, para entendernos en horizontal, y simplemente dos steps colocados, desplazamientos de un lado al otro, trabajando como si fuera un cambio de plano. Progresamos nuestra combinación y como último cambio introduciríamos desplazamiento de un a otro step. También, simplemente, si tenéis más steps y queréis colocar un tercero partiendo de en medio y yendo hacia un lado y otro, ningún problema. ¿Ven? Existen otro tipo de variantes, incluso colocando el step en forma de L, lo conoceréis, seguro. Aquí ya nos limitamos un poco más. Fijaos que el tipo de desplazamiento siempre nos marcará hacia el lado donde esté el segundo step y vuelta. Podemos encontrar una disposición entre esta y los dos steps verticales, que sería, por llamarle de alguna manera, forma de cuña. ¿Ven? Más abiertos al principio y se van cerrando. Otra forma incluso, poco habitual, sería colocarlos, como podéis ver, incluso en forma de T. Insisto, más limitado, podéis encontrar distintos, colocarlos juntos, incluso si disponéis de bases, un step delante del otro y colocar uno más alzado. Además, te podemos proponer otra solución muy sencilla, un trabajo simétrico, que simplemente se base en atacar al step de forma lateral, por los costados, incluyendo cambios de plano, cambios de posición, pero evitando colocarnos de frente. ¿Para qué? Una solución a esta clase, como final, podría ser colocar un alumno de frente, otro alumno de espaldas, y ir realizando la coreografía, de manera que ambos alumnos se fueran cruzando, obviamente, sin llegar a chocar. Podemos encontrar más, cuatro steps en forma de cuadrado, tres formando una U, incluso una colocación de step en círculo. Todo, ideas simplemente para que busquéis y mejoreis vuestra creatividad.